Súbeme la radio, tráeme el alcohol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado las sombras Yo juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tu no contestas, seguro que quedo esperando a tu puerta Vivo pasando la noche sin velas, y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia A su salvo caliente, mientras me quede aliento, mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo, es romper este silencio Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol No me dejes de que en la soledad te sigo, no me dejes de que en la soledad te sigo Venga te sigo, vuelve conmigo, si tú me llamas te juro que vayas Quiero verte ya, ya me aguanto más, quiero verte ya no soy una vez más Ya me aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio